En Bendita son días complicados desde que se destapó el escándalo de Tamara Pettinato con Alberto Fernández. La panelista dejó de asistir al programa de Beto Casella y esto habría generado malestar en el conductor, quien reveló que Tamara no se comunicó con nadie de la producción. En este contexto, Ángel Debrito reposteó una noticia y el título de la misma incómodo a Casella, Beto Casella está indignado con Tamara Pettinato y le pasó factura, y si uno tiene un quilombo y no va al laburo, llama y avisa, señalaba. Ante esto, Beto Casella decidió responder y cruzó a Debrito en su cuenta de X. Ángel, ¿sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me indigne? No, la verdad que, como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto. Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones laborales, y no con Tamara precisamente, señaló el conductor. Acto seguido, el conductor de LAM le aclaró que él no había sido autor del título y agregó, comparto que hay que avisar si falta. Más con todo lo que le diste, sentenció, Beto relató el día que casi se va, a las manos, con Macul siempre entre ironías e indirectas se maneja la relación que une a Beto Casella con Luis Macul. Tiempo atrás, el conductor de Bendita fue filoso contra su colega al dilapidarlo en una nota con socios del espectáculo. Hace muy bien otras cosas, pero el humor, la ironía, el desparpajo, la sutileza desde la ironía no es lo de ellos. Y menos lo de Luis Macul, a quien le tengo mucho aprecio, pero no va, señaló el presentador. Ahora, tras un tenso cruce entre Macul y Mauricio Macri en el N+, Beto Casella ironizó sobre el periodista y disparó, porque la voz de Macul te irrita. Te interrumpe, y lo hizo enojar a Macri que es tranquilo, subrayó. Entonces, del otro lado llegó la respuesta, te rindió, Betito. Divertite, disparó Macul. Ante esto, Beto fue al hueso. No nos rendís, turco. Vamos a decírselo. Te tratamos todo lo mejor que te podemos tratar, Greenhouse, te lo digo de verdad. No nos rendís, sentenció. Tal como lo había relatando tiempo atrás Beto Casella en una entrevista con el portal Ciudad, la mala onda entre ambos viene de larga data. Es que el conductor y el periodista se habrían invitado a golpearse en dos situaciones. Y por lo menos una vez nos separó Jorge Fernández Díaz, célebre periodista, no cualquier borrachín. Boludeces de discusión de redacción, relató Casella.